hola hola cómo están bendiciones a todos amor y paz a todos en casa miren el nuevo proyecto que les traje y vamos a ver a continuación el paso a paso adentro le coloque una bolsita para nosotros allí meter nuestros uso personal el celular las toallitas bueno en fin mira le hice esta borlita muy bonita con esta textura que me gusta mucho y estas borlitas pero se las hice aquí ya bien peinaditas también que yo les enseño en el tutorial cómo hacerlo y todo esto se hizo con esta misma cuerda ya el curricán que lo he teñido y miren quedó muy lindo muy divino él se toma así es de brazo ya no le quise colocar aquí de pronto colgadera pero si ustedes lo quieren hacer pues también lo pueden hacer y se les verán muy lindo entonces este es el proyecto que está para hoy espero que lo disfruten miren mi botellita allí también vamos a también a adornar botellitas para coger todas las botellitas que están por allí en casa guárdenlas vamos a reciclar y vamos a hacer esto mirada para navidad se debe de ver bonito formamos guirnaldas con ellas y se ven divinas entonces ánimo mi gente ánimo dale me gusta comparte déjame un comentario de qué color lo harías lo harías con nudo plano o lo harías con nudo festón o con nudo espiral cuéntame cómo lo harías muéstramelo tú también entonces ya sabes ánimo ánimo y a todos en casa amor y paz los quiero mucho bendiciones a todos hola 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 cómo están mis queridos y mis queridas amor y paz a todos en casa bueno aquí les presento las 12 cuerdas que he montado de 3 metros de largo cada una aquí hay 12 hay que al doblarlas va a haber metro y medio para allá y metro y medio para acá aquí vamos a realizar nuestra asa donde vamos a hacer la asa del bolso esta cuerda que es aquí auxiliar la he montado para hacer la asa mientras tanto en nuestra herramienta de trabajo que se llama burro o perchero en mi canal está el vídeo donde yo les enseño a hacer el burro lo pueden hacer yo lo tengo pequeñito allí pero ustedes lo pueden hacer grande para cuando vayamos a hacer proyectos grandes medianos y pequeños y el vídeo se llama herramienta de trabajo ya vamos a hacer vamos a hacer aquí en este proyecto el nudo plano puro nudo plano también puede buscarlo en el canal el nudo plano y el nudo alondra que también lo explicado muy bien detalladamente entonces manos a la obra vámonos con toda hacer este hermoso bolso sencillo y práctico de hacerlo y puede ser un bonito detalle para alguien muy especial anímate con la cinta métrica vamos a marcar del centro hacia acá cinco centímetros por todo esto porque el asa de la bolsa que vamos a hacer o del bolso que vamos a hacer va a medir 10 centímetros entonces vamos a coger cinco centímetros para acá y cinco centímetros del otro lado y lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí vamos a utilizar estos ganchitos entonces voy a irlo marcando poco a poco aquí me da cinco centímetros miren que yo lo que voy a hacer que donde está el número 5 ahí la escogí entonces el número hasta dónde tengo que tejer hasta este perfil que está aquí ya hasta este perfil el mío ustedes ya escogen si lo quieren hacer más largo bueno ustedes ven el tutor y el tutorial y ustedes son los que deciden entonces por ahí mira que es más fácil te va quedando parejo ya no tienes que estar midiendo a cada rato por eso es muy bueno que se hagan a la herramienta de trabajo porque les va a ser muy fácil mira 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 ya viste entonces vamos a tejer hasta aquí hasta aquí y así vas haciendo pues mi ganchito son pequeñitos y no puedo cogerlos todos entonces y lo quise hacer así para que ustedes lo vieran para que ustedes no se vean cómo es el paso a paso entonces vamos marcando poco a poco mira sin mucho afán acuérdense de la paciencia para estas cosas que son tejidos bordados hay que tener mucha paciencia ya porque no es nada fácil entonces aquí ya quedó marcado hasta aquí tengo que tejer aquí tengo cinco centímetros entonces ahora me falta marcar esto de aquí de la siguiente manera bueno aquí ya bajé mido 10 centímetros y me da allí entonces qué hago aquí voy a hacerle con este con esta que así para que no se me ruede bajo estas para hacerlo poco a poco lo bajo lo pongo al mismo nivel de ésta míralo confirmo si tengo 10 centímetros ahí están y yo creo que con éste con éste puedo agarrar los dos deben de quedar así junticos ojo con eso deben de quedar junticos no pueden quedar separado ya ahora vamos a hacer lo mismo con este que yo creo que aquí no hay necesidad de medir porque aquí nos vamos guiando por ésta ya medimos los otros y miren aquí vamos haciendo así exacto aquí así y medimos éste también listo ahí ahí y le tomamos aquí hacemos lo mismo con éste que no nos quede ni los ganchitos no nos queden arriba ni abajo ahí bien peinaditos arriba y marcamos listo hay que a veces implementar la fuerza listo hay que dar entonces aquí vamos a hacer el asa de nuestra bolsa o bolso ánimo bueno ya hemos medido de aquí aquí los 10 centímetros ya ella da 10 centímetros aquí están miren ahí da 10 centímetros yo he quitado los ganchitos porque ya no sé era para fijarlos los utilicé para fijarlos ahí listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por el centro de ellas por aquí una cuerda de 30 centímetros o 50 centímetros de largo voy a tomar una cuerda de las que tengo colgadas para explicarle lo que voy a hacer yo corte mis cuerdas mis 24 cuerdas de 3 metros cada una pero me sobraron unas cuerdas pequeñas las cuales yo si ven que ella es como trenzada entonces yo las abrí después que las teñí las cuerdas porque estas cuerdas son teñidas yo las teñí y me ha quedado esta así mira con un grabadito muy bonito y delgadita entonces lo que voy a hacer es que esta cuerda que es como de 60 centímetros va a ingresar por el centro de ellas por aquí ya les muestro listo ahí y lo pongo parejo las dos puntas de esta cuerda tienen que estar pareja mira aquí para poderlo hacer proporcionalmente no me vaya a hacer falta de una esquina y de la otra entonces después que lo tengo así vamos a asegurar con un nudo las cuerdas ellas se van a recoger pero hay que asegurarlas ya ahí ellas van a estar bien aseguradas y nosotros vamos haciendo esto hay que utilizar la fuerza le hacemos otro nudito aquí listo ahí y vamos a hacer con ellas dos todas estas cuerditas todas todas vamos a comenzar a hacer nudos planos también si tú eres nuevo aquí y te gusta las clases que yo doy o como lo explico te invito a que pases por el canal todo y busques busques las clases donde digo nudo alondra y nudo plano ahí yo te muestro y te explico como se hace ya tenemos que tener cuidado que no vayan a ingresar cuerdas de este lado ojo con eso entonces ahí aseguramos y vamos a hacer nuestros nudos planos esto es muy fácil pueden comenzar a tejer con una tacita de café con un vinito aquí también le pueden hacer el nudo espiral si ustedes lo desean que también lo tengo en el canal como se hacen los nudos ya aquí no hay problema porque como los tenemos marcados en la parte de abajo ahí vamos peinando bien y vamos asegurando porque son muchas cuerdas vamos a seguir tejiendo con nudo plano puedes escuchar música mientras tejes para que tus tejidos y tus creaciones te salgan chévere bien bonitos ahora este este cordón también puedes usarlo puedes combinar con otros colores ya lo puedes hacer el color que tú quieras en las cajitas de las descripciones yo voy a dejar la cantidad de material y lo que utilicé y que utilicé herramientas utilicé también oyeron entonces siempre revisen en las cajitas de la descripción para que allí anoten hagan su cuaderno de apunte y anotan entonces vamos tejiendo ya sabemos que vamos hasta donde vamos a tejer ya no les puedo decir cuantos nudos son porque no sé cuánto me voy a llevar pero así lo vamos a hacer todo hasta el final hasta aquí hasta el final hasta ahí hasta aquí vamos tejiendo vamos tejiendo y ánimo mi grupo amado y bendecido que Dios me los bendiga los quiero y ánimo 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 por favor ánimo bueno ya hemos tejido los 10 centímetros con nudo plano no se alcanza a notar porque la hebra que usamos es delgada y aquí lo remate con dos nudos normales dos nudos nada más quiero comentarles algo para que no les pase a ustedes porque a mí ya me pasó en este momento que cuando yo estaba tejiendo tejidos de este lado entonces volví otra vez a desarmar este tejido entonces para que no les pase a ustedes cuando ya terminé aquí yo corto más o menos una tira así más o menos y con una aguja lanera que es esta el orificio lo tiene grande y es de punta roma no puya entonces con ellos vamos ingresando los dos primero uno y segundo y después el otro por aquí ya entonces para que ustedes ya sepan continuamos aquí ya hemos terminado verdad ahora vamos a comenzar esta parte ya aquí he adelantado resulta de que nosotros aquí tenemos doce cuerdas verdad doce cuerdas entonces vamos a hacer tres grupos de cuatro cuerdas tres grupos de cuatro cuerdas para realizar seis nudos planos entonces contamos uno dos tres cuatro cinco y seis nudos planos entonces me faltarían dos grupitos de seis nudos planos este nudo no lo voy a explicar mucho aquí ni porque yo lo tengo en el canal si tú eres nuevo o quieres recordar te invito a que me busques dentro de mis videos uno que se llama nudo alondra y nudo plano allí puedes recordar o mirar y los explico muy bien entonces te animo a que los mires y los estudies los anotes en tu libreta de anotaciones y puedas estudiar y hacerlos bien entonces vamos a hacer aquí los nudos planos deben de quedar bien tesos bien tesos estos dos del centro siempre bien peinados así no pueden quedar uno encima del otro porque sería quedaría mal el tejido de esta manera vamos a tejer este grupo y este ya aquí lo he adelantado y miren como quedan ya deben de quedar así entonces eso es el siguiente paso ya nos vemos por acá mientras que yo me quedo tejiendo aquí ya tenemos las dos asas de nuestro bolso han quedado así mirenlas ya y quedan del mismo largo todo entonces cada una llevan tres de este lado y tres de este lado tres de este lado y tres de este lado ya por aquí es donde nosotros vamos a agarrar nuestra asa del bolso o bolsa según como ustedes lo llamen o cartera no sé bueno lo que les quería comentar ahora es en la cajita de las descripciones yo le voy a dejar la cantidad de cuerda que he utilizado todo eso lo dejo anotado allí no se preocupen y esto lo vamos a hacer por dos aquí hay doce cuerdas y aquí hay doce cuerdas ya y ahora viene para comenzar a ensamblar vamos a ensamblar nuestro bolso para ver que vamos a hacer lo vamos a hacer con puros nudos planos ya bien bonito lo quise hacer de este color teñí esta fibra la teñí con un colorante en frío en en el grupo de facebook que se llama macramé y perdón crochet y macramé con lore allí ustedes me pueden enviar la solicitud y yo se las acepto y allí pueden ver el video que yo les envié donde he hecho este donde yo tinturé esto estas cuerdas este fue el color que yo compré pero ustedes lo pueden hacer cualquier color lo pueden combinar le pueden colocar aquí un color aquí otro color pueden hacer todo el bolso de un tono tono y aquí de otro tono bueno como ustedes crean que les guste esto es un detalle muy bonito algo artesanal algo muy lindo entonces ahora vamos a quitarlo de aquí y lo vamos a enganchar o a colgar en dos ganchos de nuestro burro o perchero ya ya les explico mientras que voy acotejando bueno ustedes dirán Lorena que hizo ahí verdad pero ya les voy a enseñar miren como he sujetado las dos asas con un nudo normal un lazo que hice aquí fuerte con el fin de que cuando vayamos a comenzar a tejer ahora acá no se me rueden una para el otro lado y miren he hecho mi esposo me hizo estos ganchitos artesanales miren como es este es mi perchero o burro después se los muestro en otro video y aquí miren como son los ganchitos miren son larguitos ya los ven porque hay que tener de todos los ganchitos estos ganchitos no sé si los encuentran en el mercado totales que yo en el momento no tengo ustedes saben la situación que estamos pasando hay almacenes cerrados hay personas que no están trabajando entonces uno en la casa los puede hacer miren esto es con un alambre calibre 10 ya traten de que queden parejos ya miren como es bien bonito entonces ustedes saben que mi canal se trata también de eso de que yo enseñarles de que manera podemos trabajar para no limitarnos ok entonces vamos a comenzar nuestra labor en el momento de tejer nuestros tejidos tienen que quedar los laterales bien definidos con el central bien definido lo mismo pasa acá de ambos lados tienen que quedar saber cuáles son los que vamos a usar entonces vamos a comenzar a tomar dos cuerdas de este lado con dos cuerdas de este lado ya va allá abajo la cámara ok ahí vamos a coger dos cuerdas de acá y dos cuerdas de acá y vamos a comenzar a hacer el nudo plano aquí ya vamos a comenzar a ensamblar nuestro bolso con un nudo plano bien bonito ya un nudo plano bien chévere ahí que quede bien tecesito y miren los nudos planos vamos a tratar de hacerlos tesos y que queden bien peinaditos de una vez ok entonces cogemos este que está aquí al lado con dos del que siguen y vamos a hacer también alrededor puros nudos planos este lo vamos a hacer bien pegadito aquí bien pegadito que quede bien pegadito ahí y cuando vayamos a hacer este del otro lado tiene que quedar a la misma distancia de este oyeron entonces yo sigo tejiendo para que ustedes vayan viendo como es este lindo bolso estos nodos planos que estamos tejiendo aquí son bien pegaditos al tejido este que sigue ok bueno ustedes son creativos y ya si le quieren colocar alguna bola en madera algunas cositas algunos adornos lo pueden hacer todo eso es válido con el macramé entonces voy a seguir haciendo esto alrededor y tengamos muy presente que este lado que viene siendo el de este lado acá este de acá debe de quedar a la misma altura vieron bueno allá aquí comenzamos a tejer ya hemos hecho aquí el primer nudo plano vamos a comenzar siempre por este lado y ya el lado del frente es este ya que están hechos los unos planos y acá he hecho el otro mirenlo ahí está quedó al mismo nivel este también entonces ahora voy a explicarles ustedes saben que yo explico con mi libretica en crochet y en macramé es lo mismo ¿por qué? porque quiero que comprenda mejor ya la idea entonces esta es la parte lateral que es esta esta es las asas discúlpenme que no sé dibujar mucho pero bueno aquí están las asas entonces este es el primer nudo plano mirenlo aquí vamos a trabajar 10 líneas número 10 miren entonces estamos con la línea número 1 que es esta ahora vamos a trabajar la línea número 2 que vienen siendo así la línea número 1 es un nudo plano y en la 2 vienen dos nudos y así vamos trabajando hasta completar 10 líneas que es el largo del bolso o la bolsa o la cartera que estamos haciendo en macrame eso es lo que vamos a hacer entonces comenzamos a hacer lo siguiente como aquí ya tenemos este entonces tomamos de este nudo dos dos cuerdas y dos cuerdas de este siguiente nudo entonces aquí ya vamos a comenzar a hacer el nudo plano alterno ahí así así no va a quedar tan pegadito sino que va a quedar así esto cuando ustedes estén haciendo su bolso o en el momento que lo estén haciendo se van dando cuenta el mismo va diciendo a ustedes por donde es el tejido entonces por eso les digo que es fácil no es nada del otro mundo simplemente hacerlo con mucha paciencia mucha atención de pronto la apreté mucho y debe de quedar un poquito ahí listo entonces aquí tomamos estos dos y estos dos y seguimos la secuencia alrededor esto lo vamos a hacer diez veces bueno aquí ya voy por la vuelta número nueve en la vuelta número diez voy a hacer un diseño o sea el mismo nodo plano vamos a usar pero lo voy a usar bien pegadito a a los nodos planos que están aquí ya aquí así voy a hacerle toda la vuelta así ustedes lo pueden dejar este está midiendo ahora mismo cuarenta centímetros ustedes lo pueden dejar más corto yo lo voy a dejar así de ese largo me gusta ya ustedes son los que deciden miren cómo va quedando ustedes deciden qué largo van a verlo de qué color si lo quieren hacer con nudos planos nudos espirales ese ya es el gusto de ustedes o el nudo festón también ustedes deciden pueden hacer los mismos pasos pero diferente el nudo y es otro diseño también entonces ustedes son los que deciden es la creatividad de ustedes lo que si les aconsejo es que hay que practicar sin la práctica no podemos hacer el nudo perfecto hay que estar practicando ojo con eso entonces miren cómo va esto se lo voy a hacer todo alrededor bueno aquí ya hemos terminado con la vuelta número 10 ustedes deciden si lo hacen más corto más largo ya es opción de ustedes el color todo es opción de ustedes entonces si yo abro aquí mi tejido se dan cuenta de que está un nudo plano con el otro tan enfrentados miren aquí están si se dan cuenta ahí está ya vamos a cerrar el bolso yo lo voy a hacer con una cuerda con la que hice el asa allá arriba donde lo tomamos con la mano y aquí voy a comenzar a cerrar frente con frente hago un nudo como lo ven aquí un nudo amarro los dos las dos partes bien tecesito y voy a cerrarlos con puros nudos planos voy a hacer como tres o cuatro nudos planos vamos a ver cómo me quedan ya uno dos los nudos planos no se van a poder ver porque la hebra es muy delgada tres y yo creo que con cuatro ya está bien y cuatro se ha hecho dos nuditos planos dos ahí o sea dos nuditos planos que son cuatro cuatro tejidas entonces ya ahí lo voy a asegurar con un nudito bien apretadito y la dejo ahí lo dejo aquí eso lo voy a repetir por todos estos lados oyeron así los amarré ya se dan cuenta entonces ahora vamos a cortar los flecos a diez centímetros yo los voy a cortar a diez centímetros ustedes también deciden si les dejan fleco no les dejan fleco si los dejan más cortico o se lo dejan super a me parece que se los voy a cortar a diez centímetros ya entonces ya mientras que los corto ahorita se los paso bueno aquí vamos a tomar la cinta métrica y vamos a coger un una hebra y donde dice diez ahí vamos a cortar el primero ahí y ese es el que nos va a servir de guía para nosotros cortar el resto entonces seguimos cortando estas chiquitas que están acá las con las que hice el nudo y vamos cortando ahí esto lo vamos a hacer por alrededor hay que tener paciencia porque así para que nos quede algo bien bonito uniforme bueno aquí se los quiero mostrar ya lo he pasado aquí a la mesa de trabajo porque vamos a hacer lo siguiente primero que todo lo vamos a abrir vamos a abrir cada hebra de esta la vamos a abrir y van a quedar así y después con un peine vamos a peinar aquí cada flequillo ya que esto va a quedar bien bonito bien chévere vamos a utilizar esta herramienta de trabajo que es la de peinar el pelo para la mascota y vamos a pronto lo verás terminado y mira que crecen mira como crecen yo los corté por aquí y mira todo lo que crece después lo emparejamos que tal les gusta cuéntenme déjenme en comentarios compartan miren que chévere miren el nudo como se ve muy bonito miren se da fuerte aquí bueno ánimo mis chicas y mis chicos ánimo vamos vamos a hacerlo de cualquier color sorprendan mí pho chévere xévere